Lo miren, Marcelo Puello dirige el servicio extrahospitalario del Ministerio de Salud Pública. Recientemente aquí, Altagracia mostró el caso de una mujer que tuvo problemas para conseguir una ambulancia. Eso no debería pasar, es lo que Marcelo nos ha dicho. Nos gustaría que él nos diga cómo es el servicio y dónde puede ir a llamar la gente en las distintas regiones del país, porque la gente paga mucho dinero para trasladar un enfermo. Y pasa con frecuencia. Si no llaman a un diputado que le pone la cara a la ambulancia del tuébito. Ah, sí, grandísima. Grandísima la cara, sí, fulano. Si no llaman a un diputado o a un senador, un infeliz se tiene problemas con eso, Marcelo. Vamos a ver, cuéntenos, Marcelo, buenos días. Bueno, muy buenos días. Darles las gracias por la oportunidad de poder poner en comunicación al país entero, precisamente la peculiaridad de la Dirección General de Emergencias Médicas, que es una dependencia directa del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con todo lo que es atención extrahospitalaria e interhospitalaria. Y justamente que es un servicio gratuito y que no hay que pagar ningún costo por ese servicio. Donde damos a través de los CRUES, que son los Centros de Regulación de Emergencias y Urgencias, a nivel nacional, se le da todo el traslado sanitario que sea necesario, con unidades básicas y avanzadas. Le facilité los números de teléfono de cada una de las diferentes sedes que tenemos en los CRUES. Vamos a hablar de esas sedes, ahí que está. ¿Cómo se llama, dijo usted, CRUES? Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias. Ahí está, CRUES. Santo Domingo, es el 809-910-2676. Barahona, aquí han empezado a llegar mensajes de personas que han tenido que pagar, dicen 6 mil pesos por una ambulancia privada. Un problema serio. Entonces, Barahona funciona para qué provincias? Barahona completa toda la línea, toda la parte sur. Sur, región Enriquillo, eso es el orillo del lago y Pedernales. Toda esa zona hasta Pedernales. Y si una persona llama directo, ¿tú puedes llamar directo o tendrías que llamar al hospital, no? No, debe llamar directo a la sede de Barahona. Ahora bien, en Barahona, nosotros tenemos unidades en la base de Barahona que van a dar el servicio en toda la región. Y se coordina con todas las unidades que están distribuidas en los diferentes pueblos. Pero déjeme decirle una cosa, porque yo he pasado la experiencia en carne propia. Los hospitales públicos saben que existe ese número. Porque yo les voy a decir una cosa. Exacto, es que debe de canalizarlo el servicio. Sí, no el agente, no me lo diga a mí, porque si yo llamo pidiendo una ambulancia, no me la van a mandar. Ese servicio debe de estar canalizado. Exacto, eso tiene que haber un mecanismo solo. Yo tuve un percance, un pariente mío tuvo un percance en el Cabral Ibaez. Lo llevan al Cabral Ibaez. Toda la movilidad que se hizo desde el Cabral Ibaez, yo pagué en un día 12 mil pesos de ambulancia. Y llamando, y llamando, y llamando. 12 mil pesos de ambulancia. Pero no es que es sencillo. Pero yo lo que le estoy diciendo, que si es uno, o es el hospital que tiene que llamar, y porque si es el hospital no hay problema. Yo que por eso que me interesa saber. Vamos, explíquenos cómo funciona. Déjeme explicarle. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, tenemos el nuevo 1-1, Puerto Plata, Santo Domingo, Moca, La Vega, Jaina, San Cristóbal. Pero tenemos paralelamente lo que es los servicios del CRUE. En esos sitios donde ya funciona el nuevo 1-1, nos encargamos de lo que es el traslado interhospitalario. Donde los hospitales son los que gestionan esos traslados para hacer el estudio. Si tienen que trasladarlo a otro centro mucho más especializado, se hacen con las unidades del CRUE. No con las unidades del 9-1-1 que son para atención extrahospitalaria. Ahora bien, en los lugares donde no hay 9-1-1 todavía, por ejemplo, Barahona, como mencioné anteriormente, nosotros somos tanto la atención interhospitalaria como la atención extrahospitalaria. Con unidades de ambulancias iguales que la que tiene el 9-1-1. Unidades avanzadas. ¿Qué es una unidad avanzada? Es una unidad de ambulancia con un técnico de transporte sanitario, que es el chofer, con un entrenamiento para atención de la salud de urgencias, con un auxiliar de enfermería y un médico. Eso es para una avanzada. Y equipada como si fuese una pequeña unidad móvil de cuidados intensivos. ¿Cuántas unidades tienen ustedes de ambulancia? Bueno, el número... ¿En el país cuántas tenemos? El número ahora mismo, a través del sistema 9-1-1, tenemos desplegado en todo el territorio, donde tenemos 9-1-1, solamente en el Gran Santo Domingo tenemos 79 unidades preestablecidas del 9-1-1. En Santiago tenemos 33, en Puerto Plata 21, a través del 9-1-1. Pero en cada una de esas provincias tenemos un paralelo, que son los CRUE. Por ejemplo, en Barahona... Ahí tienen los números, la gente. Apunten esos números, señores, para que probemos a ver... Insisto con Barahona. En la base de Barahona tenemos cuatro unidades. Ahora bien, en cada provincia del sur hay unidades que están en los hospitales, que están coordinadas a través del servicio del CRUE. Para poder garantizar el traslado... Dice, aquí están escribiendo de Sánchez, que ya ni sirve el hospital ni hay ambulancia. Toda esa parte, vamos a inaugurar el CRUE de la región nordeste con una sede en San Francisco. En este momento, justamente hoy, está nuestro encargado haciendo la revisión para poder coordinar con toda esa parte de esa región. Doctor, mire. Pero es claro que hay que tenerlo, de que es un servicio gratuito. Y, por ejemplo, como en el caso que mencionó Doña Altagracia, le voy a decir algo. Por ejemplo, en Puerto Plata, en las últimas dos semanas, hemos tenido situaciones con pacientes con problemas cardíacos que ameritan un traslado a un tercer nivel. Esos pacientes van a hospitales públicos o a clínicas privadas y se necesita el traslado. Y eso se hace coordinado a través del CRUE. Y se han traído desde Puerto Plata a Santo Domingo a hacerle cateterismo. Y una vez ya se hace el cateterismo, sea en Sedimat, sea en Corazones Unidos, sea en la plaza de la... en Secanot. Una vez ya el paciente se le da de alta, nosotros mismos lo trasladamos a su hospital de origen hasta que posteriormente va a la casa. Justamente en el día de ayer, me llamó una persona de Santiago, alguien le dio mi teléfono, un muchacho que es un mecánico de un taller de Santiago, su papá que estaba de visita en Santo Domingo hizo un accidente cerebrovascular el jueves pasado, va a un hospital, a un centro médico privado, con su seguro, se atiende y una vez se estabiliza y se le va a dar de alta, ellos no tienen donde tenerlo en Santo Domingo. Y le estaban cobrando por ese servicio alrededor de 16 mil pesos. Y sencillamente a través del CRUBE, que es una responsabilidad y que está establecido en la regulación de los CRUBE, se le dio la asistencia, se trasladó el paciente hasta Santiago. Pero no, pero pónganlo ahí. Perdone doctor, mire, este es un problema de que le llamen a usted o llamen a fulano. Es que en un hospital se supone que tiene que existir el mecanismo de cuando... Porque cuando hay un accidente ocurre algo, lo primero que la gente hace es correr al hospital. Entonces no hay un mecanismo de que la gente no esté quedando tumba. A mí me llaman cada rato a la emisora donde yo trabajo, que cómo conseguimos una ambulancia. O sea, ¿por qué los hospitales no le facilitan a la gente? Eso que dice Altagracia, le dicen, no señor, mire, qué dice ahí, nosotros vamos a llamar al... ¿Cómo se llama el sistema? CRUBE. CRUBE. Y entonces que eso se canalice, que no sea la pobre gente que ande desesperada llamando. La gente no sabe que eso existe. La gente no sabe que existe. Es que precisamente por eso le doy las gracias por la oportunidad, y precisamente por eso muestro los números de teléfono. Pero es que la gente, yo lo que me quejo, doctor, es que eso no le tiene que importar a la gente. No es verdad que la gente va a llamar y que van ahí, eso tiene que ser los hospitales. Es el sistema. A eso vamos, señor Altagracia. El sistema de referencia y contrarreferencia debe hacerlo los hospitales. Claro. Y por eso se le pasa a los teléfonos. Y en los hospitales, los directores de hospitales lo saben. Miren lo que pasa. Encima de eso, le explico. En Higüey tenemos un centro de regulación donde tenemos una base. Tenemos una llamada en el aire a uno de los centros. ¿Qué centro estamos llamando, director? Director, Santo Domingo. Ok. Al 809910. 2676. Seguimos con el siguiente. Ponga el otro, ponga el otro para yo llamarlo. Vamos. O ponga el otro a ver. Esto tiene un valor enorme, esto salva vida. Claro. Vida que estamos contando. Lo que estamos es garantizando que no necesariamente se saque un paciente de una provincia sin tener una estabilización adecuada y sin tener un manejo adecuado en el traslado. Y una buena referencia. Porque se estaban perdiendo vidas en esos traslados, precisamente porque no había una regulación. ¿Qué número estamos marcando, Altagracia? Yo estoy marcando el mío, el de Barahona. No utilizaban, por desconocimiento, el servicio. Estamos marcando a la de Barahona. Está feo, porque eso no es demasiado, eso es la lentitud. No es un call center, es un teléfono. Ah, pues sí. Sí, pero alguien tiene que cogerlo. Pero deben contestar. Deben contestar, porque hoy esto es Barahona, es una ambulancia. Sí, es una urgencia. No es la muerte que estamos pidiendo. Es más que una ambulancia. Lo único que tú puedes que te venga lento es la muerte. Claro. Mira esto, ¿qué hora hay? Siete veces ha sonado el de Barahona. Bueno, hay problemas con Barahona, haga monitoreo de eso. Seguimos con otro número. Eso es parte de nuestra supervisión y de nuestra corrección. Vamos a marcar todos. Nueve. ¿Sabes? Deberían los medios de comunicación pasar esos pendientes. Diez veces sonó el de Barahona y no lo cogieron. Pongan los otros. No han cogido ni el de la capital ni el de Barahona. Vamos a ver. Vámonos con los otros. 8, 0, 9, 9, 10, 26, 6, 6. 26, 6, 6. ¿Y ese de dónde es? Es justamente lo que queremos hacer. Que se dé a conocer y que se sepa que el servicio está y que el servicio está funcionando. Vamos a ponerlo en todos los medios eso, como una publicidad gratuita. Es de sumo interés de la señora Ministra y de nuestro señor director. Miren, señores, hay ambulancia. Este es de Higüey. El de Moca dice que está ocupado. Bueno, eso está bien. Sí, usted es el servicio de ambulancia. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para que me manden una ambulancia a San Rafael del Yuma? ¿A San Rafael del Yuma? ¿Usted es el paciente? Sí, un paciente en Yuma. ¿Qué hay que trasladar? Sí. Pégalo bien. Debe preguntarle el diagnóstico. No. Vamos, ¿qué hace? Es decir, accidente, sí. Claro. Identificarla. ¿Cómo es? Un momentito por la doctora. Ajá, sí. Vamos a hablar con la doctora. El diagnóstico de paciencia. El diagnóstico. El diagnóstico. Él cree que tú eres doctora. Sí. Él está diciendo que tú eres doctora. Ah, sí. Pero ya sabe el protocolo. Ya él sabe el protocolo. Muchas gracias. Es de enfoque matinal. Es de enfoque matinal en televisión que estamos llamando para probar el servicio. Ese respondió positivo. Bueno, de cuatro. En cada centro hay un médico regulador permanentemente a las 24 horas del día para poder justamente certificar. Bueno, ya él sabe que no cogieron el teléfono ni en la capital, ni en Moca, ni en Barahona. Lo cogieron en Igual. Prueben los otros y ustedes nos dicen los resultados. O sea, en la parte, déjenme explicarles que en la parte norte, para que lo sepan, tenemos servicio hasta Guayajoyuco. O sea, hay una unidad básica en Guayajoyuco que le da servicio a esa comunidad y por la parte sur hasta Pedernales. O sea, que la línea fronteriza la estamos copando en este momento. Yo entiendo algo de lo que dice esta gracia, la parte de que los hospitales deberían funcionar por sí mismos y brindarles. El problema de los hospitales es que tratan a la gente como si no fueran gente. Tenemos un problema serio de un maltrato al ciudadano. No, miren, y yo he estado en hospitales. Yo me encontré con un señor que tiene un hijo y estaba haciendo una colecta para sacar al hijo. Que en el Seibo no hay ambulancia, que hay que hacer en el Seibo. Hay que llamar a Igual. Se llama Igual y se termina. Sí, marca el Igual y a ver si funciona. Se le da el transporte. Se marca el Igual. Pero, entonces, ese hijo tuvo un accidente. Que en Neiva no funciona, que eso es falso. No, en Neiva no existe porque lo vamos a implementar ahora. Ah, que ahora es en Neiva. Se está haciendo la coordinación, porque las unidades de Neiva, justamente, hay una que se trasladó a Santo Domingo para poder repararla. Entonces, mire. Perdón. Ajá. Muchas de esas unidades todavía están en los hospitales. Y justamente eso es lo que se está haciendo. Que se haga una coordinación. Había una mafia también. Donde nosotros, la Dirección General de Emergencia, está cubriendo el costo operacional. Porque muchas veces lo que se hacía era que se le prestaba el servicio, pero había que poner para la gasolina, había que poner para la dieta del chofer. Eso ya no existe. Dice una persona que es de la terrena, que en la terrena el que no le paga el combustible y al chofer no lo mueven. Precisamente eso es lo que estoy aclarando. Eso ya no existe. Eso no se le está dando. ¿Dónde puede quedarse la gente? Si eso ocurre, si en la terrena están pidiendo dinero, un chofer de una ambulancia te pide dinero, ¿dónde uno debe llamar? Y aquí dice que en Elia Piña también tienen que dar dinero y la gasolina. Vuelvo y les reitero, eso existía, eso lo encontramos y ya se ha ido, se está corrigiendo. Y por eso, justamente, ahora te vuelvo y te reitero, el personal nuestro del CRU está subiendo hasta Guayajoyuco a revisar los insumos de la unidad y justamente a entregar el combustible del mes completo. Y no se le debe entregar dinero, ni al chofer, ni a la enfermera, ni al médico, a ninguno. No hay que darle a nadie. Eso está pago por la dirección. En la vega no toman el teléfono, dice la prueba. El CRU es de la vega, a ver qué pasa. Dice este paciente que si del hospital donde se va a trasladar no tiene el nombre de quién va a ser el responsable del paciente, el CRU no lo lleva. Porque, precisamente, porque hay que garantizar la recepción del paciente. Muchas veces, y ustedes lo saben, había el peloteo de las unidades del interior que llegaban y caminaban varios hospitales, precisamente porque no se hacía la referencia y contrarreferencia. La referencia es llamar, conectar con el hospital receptor, mira, te voy a mandar un paciente con X condición y necesita la respuesta para saber si tiene la cama, si tiene la especialidad y poder recibirlo. Entonces, una de las cosas es garantizar la recepción del paciente. Gracias a los televidentes de Enfoque Matinal por lo activo que son. Ya no están reportando. Dice uno que en Iguay llamó y que cogieron de una vez y que en Puerto Plata lo tomaron a la segunda llamada. Iguay funcionó. Iguay funcionó, pero no nos ha funcionado. Muchas gracias, acuérdense que son líneas, con doble línea, que si están tomando una llamada, pero el servicio está. Miren eso, me está diciendo un funcionario importante del sistema de salud. El 911 no traslada pacientes de un hospital a otro. Es correcto. Es correcto. Una vez el paciente llega a un centro de salud, deja de ser de los familiares, el mismo centro debería gestionar su traslado, previa autorización. Previa estabilización. Claro. Dice que debería tenerlo los hospitales y monitorear su eficiencia. Yo me pregunto, ¿por qué los hospitales no funcionan? Porque tengo gente que está en un hospital, necesita ir a otro, no funciona. ¿Por qué el hospital no le da deseo de funcionar? Mira, por ejemplo, con relación a lo que me dijiste del 911, es correcto. El 911, donde está establecido, él es responsable de la atención extrahospitalaria. Es decir, desde el lugar de la ayuda, de la emergencia, hasta llevarlo al hospital. Hay un protocolo. Si es un peligro de muerte inminente, hay que trasladarlo al centro médico más cercano al evento. Llámese centro privado o centro público. Y una vez se ha establecido la seguridad sanitaria de ese paciente, y ese paciente amerita ser trasladado a una maternidad, a un centro pediátrico, a un centro cardiológico, entonces, a través del CRUE, se hace ese segundo traslado. En algunos lugares, en el Gran Santo Domingo, o en los lugares donde funciona el nuevo 911, si la necesidad es urgente y está en peligro el paciente, la vida del paciente, se autoriza el traslado en una unidad del nuevo 911. Ahora, lo correcto es, y eso hay que garantizarlo, de que el paciente, no importa dónde llegue, centro privado o público, debe ser estabilizado, y posterior se le hace el traslado a través de las unidades del CRUE. Y por eso es que te expliqué al principio, donde no tenemos 911, los CRUE dan la asistencia interhospitalaria y extrahospitalaria. Ahora bien, la comunicación interhospitalaria debe hacerse de hospital a hospital. Y una vez se hace ese contacto, y se confirma esa recepción, se hace la llamada al CRUE, se pasan los datos, y el CRUE va a confirmar eso. Inmediatamente eso se confirma, el traslado se hace inmediatamente, en la mayor brevedad posible. Recuerda que en el traslado interhospitalario son pacientes estables, no son pacientes que están en peligro de muerte. Y una de las preocupaciones principales de la señora ministra y del doctor Ferreira, es que las unidades del CRUE tengan la misma capacidad operacional que las que tienen el nuevo 911. Es decir, lo mismo que tiene una unidad avanzada del CRUE, lo tiene una unidad avanzada del nuevo 911, igual que una unidad básica, tanto en el componente humano como en el componente de los insumos. Y por eso es rescate de la mayoría de las unidades de ambulancia del interior, que es una de las labores más fuertes que tenemos en este momento. Retomar la coordinación, el control y poder suministrar los insumos adecuados, incluyendo el suministro de combustible a tiempo, el mantenimiento de las unidades y en los lugares donde no se tenía el concepto de una unidad básica, donde solamente había un chofer, montaban el paciente y arrancaban para la capital. No, tiene que estar regulado por un personal médico a través de los CRUE, con una unidad, con un técnico sanitario en salud, pero acompañado de un auxiliar de enfermería o una licenciada de enfermería, si es un asunto que no está en peligro de muerte. Ahora, si amerita una unidad especializada, donde el paciente tiene que venir, por ejemplo, en una máquina de ventilación mecánica, tiene que venir acompañado con un médico, porque necesita una unidad avanzada. Hemos visto, en el país estamos habituados a ver casos de ambulancias incluso que tenían, que se quedaban, se quedaban en el camino. Las dificultades que vive la gente, la gente exume, y es bueno que la gente tenga claro, porque es una cuestión de presionar por los derechos. El país cuenta con una estructura, esa ambulancia la pagó este pueblo, para que usted no tenga que pagar por servicios de traslado. Dicen en Montaplata que cobran mil pesos por traslado y que para reunir dinero juntan dos o tres enfermos. Sí, me va escribiendo de traslado también. Cuéntenos de eso, esa zona, ¿qué le gusta? ¿Qué hacer? Porque mire, aquí tenemos reportes de Miches, Río San Juan, Monteplata, Vallaguan, en todos esos sitios se cobra. Eso es por desconocimiento. No, pero espérese, doctor, espérese, espérese. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy en Chirino, en Monteplata. Con un enfermo. Y con un enfermo grave. Y me dicen que yo tengo que pagar mil pesos o no me lo llevan. ¿Qué yo voy a hacer? Búscalo mil pesos. Totalmente de acuerdo con usted, doña Tagrata. Pero es corrupción de quien lo cobra. Precisamente, precisamente, por eso estamos dando la cara y por eso estamos ofreciendo los teléfonos y por eso queremos edificar a la población nacional de que el servicio está, que es gratuito y que es del Estado Dominicano. ¿A quién le denuncian, doctora? ¿A usted? ¿A quién le denuncian? ¿A quién le denuncian? A mi teléfono personal, si quiere, te lo puedo dar. Usted lo tiene. No, usted me tiene el teléfono de la oficina central. De la oficina tenemos el teléfono del CRUE de Santo Domingo. Ahora, vuelvo y te reitero. Lo mismo que hizo en Altagracia, por ejemplo, con uno de los CRUE. Yo, personalmente, recibí la información de que estaban cobrando. Y así los recibimos. Y yo me trasladé al interior. Y cuando estaba llegando a ese centro, yo personalmente llamé y me hice pasar por un médico de uno de los centros médicos de ese pueblo. Y justamente me cobraron cuatro mil pesos. Cuando yo entré, dije, soy yo que estoy pidiendo el servicio. Y ya ustedes saben lo que pasó. ¿Vota gente? Le pasó Juan Sanel con la puerta. Hay que votar gente. Entonces, vuelvo y les reitero, lamentablemente, a veces hay que ponerlo, darle un ejemplo para que todo el mundo tome su caos. Está engañando la gente porque la gente cree que hay que pagar. Porque tenemos una cultura de partida. Y hay bandidos que agusan de su infelice con una presión, con un enfermo arreglado. Como lo hay en algunos pueblos donde todavía no tenemos el CRUE. Y te lo digo porque se me acercó el síndico de ese lugar. Yo estaba compartiendo en la playa y una persona me identificó y fue hasta donde vi. Y él me dio esa queja. Automáticamente el lunes hicimos una comunicación al doctor Ferreira y visitamos el lugar. Y lo que pasa es que en muchos de esos hospitales es un solo chofer las 24 horas del día, los 325 días del año. Y justamente eso es lo que se está regulando. Dice que en Dajabón el que no tiene cuarto no se monta. Por ejemplo... En varios pueblos. A mí me escriben los mismos. En Constanza. En Baimón también. Ya en Constanza tenemos una unidad. Contratamos el personal. Se contrató la auxiliar de enfermería para que sea una unidad básica. Ahora, ¿qué se está regulando? Que una unidad que esté en Pedernales, por ejemplo, no tenga que venir de Pedernales, Santo Domingo. Ya. Para eso hay un hospital provisional en Barahona. Y si en Barahona no puede, por resolversele el problema, esa unidad de Pedernales no tiene que seguir a Santo Domingo. Se devuelve a Pedernales a cubrirle a su población y una de las unidades de Barahona, entonces lo traslada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las unidades de Dajabón. No tienen que venir de Dajabón a Santo Domingo. Para eso hay un hospital provincial con todas las especialidades en Santiago. Yo creo, doctor, que usted va a tener que venir. Va a tener que venir de cuándo en vez aquí para ir monitoreando. Todas las veces que sea necesaria. Y promoviendo esto. Mira. Justamente, justamente eso es lo que queremos. Que la ciudadanía se entere y que no pague servicio cuando es totalmente gratuito. Dicen de Barahona que en el caso de los traslados en Barahona hay tarifas, que de Enriquillo a Barahona son 2.500. Y que dependiendo de la distancia... Pero son abusadores. A un infeliz pobre, con un enfermo ahí. Aquí había una enferma en Santo Domingo. Un joven enfermo del Ceibo. La ambulancia que era privada, la única que consiguieron, cobraba 25.000 pesos. La joven me avisó. Yo sé que esto existe porque he entrevistado al doctor. Una ambulancia del sistema de ellos le llevó gratuito. No tenían que pagar un centavo. Sin pagar un centavo. Pero esa gente porque me conocía a mí me llamó para que viera a ver. No puede ser así. Tiene que ser que esos números de teléfonos que están disponibles, los hospitales deberían saberlo porque ese paciente estaba en un hospital. Correcto. Pero que los hospitales no te dicen a ti. Tú tienes un accidente laboral que te lo cubre el ARL. Y el hospital es incapaz de preguntarle a usted, ¿cómo usted se hizo eso? Usted iba para su trabajo. Y sabiendo que el ARL te cubre a ti en el centro más caro que hay en el país, no importa, tiene que cubrirte. El hospital te deja pasando trabajo y pidiendo limosna. Entonces también existe un poco de criterio respecto a la atención de la gente como gente. Pero bueno, lo que queríamos es que la gente sepa que el servicio de ambulancia está. Doctor, a veces una persona, porque hay un traslado, que es el 911 la gente sabe que no tiene que pagar. Nadie se le ocurre que tiene que pagar en el 911. Eso está claro. En el servicio de crua, que apenas lo estamos conociendo ahora, que la gente sepa, no tiene que pagar, pero la gente no lo sabe. Tiene que denunciarlo. Correctamente. Usted dice que debe denunciarlo. A los mismos números que están ahí y o te pasaré un número para que posterior lo hagan, para que se comuniquen directamente conmigo o en la tarjeta que te entregué está el número de flota, que 24 horas me pueden llamar, porque vuelvo y te reitero, es de sumo interés personal mío, del doctor Ferreira, que es el director ejecutivo de la Dirección General de Emergencias, que la ciudadanía entienda que no tiene que pagar por este servicio y que el Ministerio de Salud Pública, por instrucciones de nuestra señora ministra, está dando los fondos necesarios para que las unidades estén equipadas y tengan el combustible sin importar de dónde estén. Ahora bien, ¿qué nos hemos encontrado? Que muchas unidades estaban abandonadas en muchos hospitales por necesidades económicas que no llegaban a los 5 mil pesos. Y entonces se han estado rescatando, como otras, que hemos tenido que cambiar el motor completo, la transmisión completa, porque el habitáculo está perfectamente. Sencillamente, no había una política de mantenimiento de esas unidades. Yo conozco al director de... Y por eso le estamos asumiendo desde la Dirección General de Emergencias. Dice que de Neiva son 7 mil que cobra la ambulancia. Un director de un hospital... Y le están llamando de muchos pueblos y escribiendo. Doctor, le vamos a pasar todo su reporte. Pónganla... Miren, señores, en la flota de Altagracia, cuando le estén cobrando, grábenlo. Por favor. Mándennos los audios, mándennos los audios que vamos a poner. ¿Con quién converso? ¿Y cómo se llama la entidad que usted trabaja? Cojan los datos y mándennos los audios. A la flota de Altagracia. Hay que votarlo de una vez, doctor. El que abusa de un pobre robándole a ese nivel, con un enfermo, hay que votarlo de una vez. Pero que es un sistema de corrupción montado. Eso está establecido. Y la única manera de que no funcione es si la solicitud la hace un hospital. Sí, que sea el sistema. Que sea el sistema. Pero que el doctor se hizo pasar por médico y le cobraron 4 mil. Muchas veces, lamentablemente, en los hospitales, le dicen a los familiares, encárguense ustedes. Muchas veces en los hospitales le entregan recetas a los familiares de pacientes, sabiendo que no tienen que hacerlo, que solamente hay que canalizarlo a través de las diferentes oficinas administrativas de los hospitales. Vamos a hablar un día de esto con... Y eso mismo pasa con el servicio de ambulancia. Se lo cargan al paciente. Y no debe ser así. Una responsabilidad de nosotros como médicos, desde el punto de vista del hospital, hacer las gestiones, tanto para hacer los estudios como para hacer los traslados. Es una responsabilidad hospitalaria de... A veces los hospitales desbordados... Ahora, cuando son situaciones en la calle, es correcto que el familiar o cualquier persona llame pidiendo la ayuda. Ya. Como funciona el nuevo 1-1. Pero vuelvo y te reitero, pacientes, para trasladarlo de un hospital a otro, la comunicación, la solicitud, debe hacerse de hospital a hospital. Y eso es el personal. Muchísimas gracias, doctor. Una gran cantidad de gente escribiendo. Marcelo Pueyo. También está en las redes. Mucha gente, ¿no? Esto es bueno que la gente lo sepa, porque los servicios solo mejoran si la ciudadanía tiene conciencia. Lo reclama y lo denuncia. Mándennos videos, ahí tiene la flota de Altagracia. Mándennos cuando le cobren. No tienen que pagar. Cuando le cobran, piden recibo y ustedes lo ponen para acá. Y somos felices todos. Por favor. Marcelo Pueyo. O le toman una foto al que ustedes le están pagando. Marcelo Pueyo es el director, el responsable. Por Dios, no me llame. Por Dios, no me llame. Por Dios, no me llame la hospitalaria. A Tarese le ponen a gastar los minutos, pero siguen ahí. Te autorizo, por favor, que el número que está en la tarjeta, que es la flota del ministerio, lo puedan publicar y cualquier... Lo vamos a dar mañana, doctor, porque no tengo la flota aquí. Lo pueden hacer a través de ese número y con muchísimo gusto lo vamos a atender. Sí, porque no podemos dar personal. Y justamente eso es lo que queremos, para poder erradicar... Mira, es una preocupación grande para la gente. Para poder erradicar eso, porque no es lo correcto y es, vuelvo y reitero, es de sumo interés de nosotros que se conozca el servicio, que se le dé el servicio gratuito a la ciudadanía y que puedan utilizarlo. Bueno, gracias, doctor. Otro día vamos a hablar con el doctor, porque es muy útil que la gente sepa, para que usted le responda a la gente que lo llamen. Con mucho gusto.